Indefensos ante el COVID, molestos e impotentes, trabajadores de blanco del hospital de clínicas se manifestaron ante la falta de protección en las salas de internación, en donde varios funcionarios ya contrajeron la temida enfermedad. Detenido por supuesto abuso, en Presidente Franco, un hombre fue aprendido por la policía tras ser sindicado de abusar de seis menores de edad, que serían sus hijastras e hija respectivamente. Una de las víctimas pidió auxilio a una vecina. Es momento de informarte, bienvenido a 24 Horas, gracias por tu compañía, como todas las tardes, noches. Hoy vamos a compartir mucha información rápidamente con Juan Cáceres Trocha, actualizamos los números. ¿Cómo estamos en relación a contagiados, Juan? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo estás? También un saludo para la teleaudiencia. Repasamos rápidamente nuestro tablero que tiene que ver con los casos confirmados de COVID. Hasta el momento, 213 es la cifra dada a conocer por el Ministro de Salud. Hay nueve fallecidos y 62 personas recuperadas de COVID-2019. Vamos a ver si tenemos una actualización antes de las nueve de la noche. Vamos a tener también lo que tiene que ver justamente con estos datos y cómo se desglosan estas cifras. Porque hablamos de adultos mayores, de niños o de adultos en etapa o por lo menos en época sumamente activa. Entonces, ¿cuáles son los datos en relación a estas últimas muestras, Juan? En cuanto a la cantidad total de muestras, tenemos la cifra de 6.292. 6.079 casos negativos, 213 contagiados y 142 casos activos. Vamos a desglosar esta cifra de 213 contagiados. De esta cifra, hay 6 internados, ninguno en terapia intensiva y 145 personas aisladas. Hay 62 recuperados también y 9 fallecidos hasta el momento. Seguimos con más cifras que hablan precisamente del origen de los casos positivos. 71 corresponden a casos del exterior y 112 a derivados de las personas del exterior. Esta cifra es un caso que preocupa. Los 30 que fueron contagiados sin tener certeza acerca de su nexo epidemiológico. Y ojo, porque hay nuevos paraguayos que llegaron hasta nuestro país, vía aérea y vía terrestre. Cruzaron específicamente el Puente de la Amistad. Todos ellos ahora en cuarentena. Vamos a ver cómo manejamos las cifras luego del tiempo prudencial para realizarse los respectivos estudios. Pero antes, vamos a hablar justamente de esto que tiene que ver con la educación. Y lo que tanto preocupa, ¿van a volver o no los chicos a las clases? Definitivamente ya el ministro de Educación dijo que es muy difícil que las clases presenciales sean una realidad en este 2019. Y el presidente de la República dijo que este tiempo se puede aprovechar inclusive para hacer obras de infraestructuras en las instituciones. Las actividades escolares afectadas por la pandemia del COVID-19 y su continuidad siguen siendo incierta y despierta preocupación de estudiantes y educadores a 43 días de la cuarentena. El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, había adelantado que no veía la posibilidad de que las clases presenciales vuelvan antes del 1 de septiembre. Mientras tanto, en medio de dificultades, varias instituciones recurren a las clases virtuales. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, adelantó que se encuentran analizando con el ministro de Educación, Eduardo Peta, posibles escenarios para poder tomar una postura lo antes posible. Actualmente evalúan si las clases se retomarán en septiembre o definitivamente las suspenderán hasta febrero del 2021. De retomarse las clases presenciales recién el próximo año, el mandatario sostuvo que aprovecharán para invertir en tecnología y conectividad, además de fortalecer la infraestructura escolar. Tenemos varias estrategias. Hablamos ayer con el ministro Peta sobre la posibilidad, si es que ya se suspenden las clases hasta febrero, de aprovechar este año para hacer fuertes inversiones, que tenemos los recursos a través del FEI, pero a fuertes inversiones para mejorar todo lo que significa infraestructura escolar y también la inversión en tecnología y en conectividad que estamos llevando adelante. Y bueno, acelerar eso en el caso de que tengamos que suspender las clases presenciales hasta fin de año. Entonces, esa es una preocupación que tenemos y queremos definir lo antes posible, reitero, para empezar a planificar lo que va a ser este año escolar sin la presencia de los chicos en la aula. En reiteradas ocasiones, el presidente de la República sostuvo que los puntos más vulnerables durante la pandemia son la educación y la apertura de los puntos fronterizos. Vamos a hablar del presunto caso de sobrefacturación en Petropar. Hoy los fiscales encarados de investigar esta causa visitaron las oficinas y se incautaron de documentos para dar a conocer más datos acerca de una presunta compra irregular de agua tónica y también de tapabocas. El operativo fue encabezado por los agentes de la Fiscalía Anticorrupción, Rodrigo Estigarridia y Francisco Cabrera, que se llevaron todos los documentos relacionados a la Unidad de Contrataciones de la Petrolera Estatal, buscando indicios de algún hecho punible tras la denuncia presentada por un grupo de parlamentarios por la compra de insumos médicos y agua tónica. La denuncia, los ítems que están siendo investigados es la compra de agua tónica, por un lado también tapabocas y otros que serían termómetros. Lo que vamos a hacer es colectar estos elementos para finalmente sacar una condición a la recepción. ¿Qué se va a evaluar con esto, doctor? ¿Las empresas? ¿Qué es lo que la Fiscalía va a evaluar para ver si existe irregularidad o no? Y la evaluación que hace la Fiscalía sobre los hechos es determinar si eventualmente hay sospechas de la comisión de un hecho punible. Básicamente al hablar de un hecho punible, en principio tenemos la lección de confianza que sería un perjuicio patrimonial al Estado, que es el interés del Ministerio Público para perseguir. Y acá hay que dejar en claro que ya sea 10.000 oraníes o 1.000 millones para el Ministerio Público es importante. O sea que el perjuicio, si hay perjuicio, es bastante de encontrar elementos sobre la existencia de un hecho punible y las irregularidades sobre el suelo de tinta administrativa. Si hay elementos de hecho punible, sí vamos a proceder como propósito. Recordemos que la titular de Petropara, Patricia Zamoyo, había declarado que el agua tónica posee elementos que ayudarían en la inmunización contra el nuevo coronavirus, provocando todo tipo de reacciones. Vale decir que en total gastó unos 25 millones de guaraníes para la compra de esta bebida. En realidad ya cuesta analizar qué es lo peor, si la compra de esta agua tónica o la explicación en sí que posteriormente daba la presidenta de este ente y cuáles son los beneficios que tiene este tipo de bebida tónica. Bueno, una mujer bastante cuestionada, no solamente en este último caso de supuesta sobrefacturación, sino también ante otros episodios. Ayer cuando hablábamos con el presidente de la República en vivo, aquí en el SNT, él presentaba su entera confianza a la función que está realizando esta mujer profesional técnica. Estamos hablando de Patricia Zamudio al frente de Petropar. Hoy, luego del allanamiento que se realizaron en estas oficinas estatales, justamente también se daba a conocer la declaración jurada que compartimos en este momento, Juan, en relación a algunos números que llaman mucho la atención, sobre todo cuando vemos, yo ya prácticamente pondría en rojito, lo que tiene que ver con honorarios profesionales. Juan, un monto altísimo, que inclusive se discutió en algún momento porque se hablaba de que nadie iba a ganar más que el presidente, pero este tipo de cifras realmente son exorbitantes. Y llama mucho la atención, Mercedes, sobre todo por la justificación. Acá vemos ingreso, remuneración, 36 millones, honorarios profesionales, 250 millones, un total de casi 40 mil dólares mensuales recibe la actual presidenta de Petropar. Recordemos, ella recusó a los dos fiscales por una supuesta falta de coordinación con respecto a la investigación que están llevando adelante. Específicamente, la figura es una supuesta falta de objetividad. Por eso se habría dado la recusación presentada por Patricia Zamudio. Ella había dicho hace dos días, Mercedes, en propio Palacio López, que se pone a disposición de la justicia y de la fiscalía para ser indagada acerca de esta supuesta compra, pero finalmente reacciona a nivel judicial de esta forma. Así que vamos a ver si finalmente cómo termina esta historia. Hoy se logró allanar estas oficinas de Petropar y las redes siguen explotando acerca del comentario, acerca de la compra del agua tónica. Lo que decía el propio doctor Portillo del Ministerio de Salud, no hay evidencia en el mundo acerca del uso de agua tónica como agente de prevención del tema de COVID-19. De hecho, que ella alegaba, porque obviamente cuando se le pedía explicaciones al respecto, haber tenido un dictamen de un médico que alegaba este tipo de propiedades hacia la quinina, que puede ser inclusive después refutado por otros médicos que hablaban de las cantidades que se necesitaba para generar algún tipo de respuesta en el organismo. Sin embargo, no se pudo certificar de manera científica que esto luchaba directamente contra el coronavirus. Y ella también decía, se le compra leche a aquellos que están realizando trabajos insalubres, se le compra jugo. Entonces se suspendieron ese tipo de compras. Ya no se le compra jugo para que tomen en horario laboral para proteger la salud, se le está comprando paso de los toros. De alguna manera, la explicación tampoco llenó las expectativas de la ciudadanía en general y justamente por eso tanto se la cuestionaba. Exactamente. ¿Y por qué nace este allanamiento a raíz de una denuncia presentada por parlamentarios? Vamos a hablar con la diputada Rocío Vallejo, que fue una de las diputadas que presentó esta denuncia. Diputada, buenas noches. Muy buenas noches, Juan Mercedes y a toda la teleaudiencia. Gracias por atendernos, diputada. Y queremos justamente saber cómo tomaron hoy esta intervención que se hizo allí en Petropar. Se allanaron las oficinas en busca de documentación, ya que me imagino siguen muy de cerca esta investigación. Sí, así mismo es. Nos enteramos del allanamiento. Bueno, es una de las facultades que tiene el Ministerio Público dentro de sus atribuciones. Los agentes fiscales consideraron necesario constituirse y recabar ellos mismos la información y verificar seguramente los productos adquiridos. En este contexto, bueno, es para dar continuidad a los hechos denunciados por 11 diputados. Pero sí lo que de alguna manera cambia todo el escenario es la registración planteada por la titular de la petrolera paraguaya de Petropar contra los agentes fiscales trabajando de esa manera la investigación. Es un hecho que yo, bueno, hablaba recién con un colegio de a ustedes, él lo dice insólito, yo digo insignante, porque cuando una autoridad es denunciada, o sea, porque en realidad, hay que aclarar, la denuncia fue contra personas no nominadas, porque en realidad el fiscal es el que debe decir. Bueno, de todos los elementos recabados y de la documentación colectada y de los testigos a los que llamé, surge que, bueno, Juan, María y Pedro, perdón, Juan, por ponerse de ejemplo, son las personas que pueden ser responsables. Pero, a ver, todavía ni siquiera pasaron 24 horas de la diligencia que realizó la fiscalía y la misma titular del ente público en funciones le refusa a los fiscales. Es un hecho sumamente grave. La autoridad es la primera que debe ponerse a disposición o renunciar para aclarar los hechos que están siendo investigados. Diputada, ¿qué le parece la postura del presidente, que había dicho que, bueno, mantiene todavía la confianza hasta tanto se demuestre un informe contrario por parte de la Secretaría de Anticorrupción, teniendo en cuenta que ya estamos viendo una licitación con tapabocas de hasta 38 mil guaraníes cada uno? Sí, acá tenemos dos cosas. Yo confío, tengo que aclarar, confío mucho en el trabajo del ministro René Fernández, fue mi compañero muchos años en la fiscalía, confío en el trabajo de los agentes fiscales, son dos instituciones que están investigando. Pero nosotros presentamos un hecho concreto. Hay una resolución del Ministerio de Salud de fecha 13 de marzo donde dice no podés pagar, o sea, es más, le dice a las farmacias, a entidades privadas, le dice no podés vender tu producto tapabocas N95 a más de 25 mil guaraníes. Y dice esa resolución, si yo hago un control y encuentro que vos farmacias estás vendiendo más caro que 25 mil, te voy a sancionar. Pero ¿qué pasa? Una semana después la titulada Petropaer compra 38 mil. Ese es un indicio, un hecho que tiene que investigar la fiscalía por qué pasó eso. Uno, dos, el ítem de agua tónica, 5 mil botellitas de agua tónica, 5 mil cada una, que en cualquier lado esa botellita cuesta 2 mil guaraníes, máximo. Están sobrefacturados y aparte para qué compras en el marco de una excepción, porque eso es, chicos, el dato que hay que perder de vista. Esta compra se hizo en el marco de una excepción por la pandemia. Cuando vos compras como administrador público por excepción, la ley te dice que tiene que ser así algo extraordinario para que no cumplas los pasos normales de contratación. Entonces, no se podía comprar agua tónica en el marco de una excepción. Y el tema de los termómetros, etcétera. Está todo en manos de la fiscalía, pero con esta traba que pone la misma titular del S, bueno, pues se atrasará seguramente todo el procedimiento. Doctora, ¿cómo le va? Carlos Troche les saluda. Buenas noches, Carlos. ¿Cuál fue la reacción de ustedes cuando llegó en manos de los diputados esta compra de agua tónica? Incluso después también la defensa de la propia titular de la estatal diciendo no, tiene beneficios para inmunizar contra el COVID-19. ¿Cómo ustedes reaccionaron? Bueno, te cuento un poco la historia de la agua tónica, ¿verdad? Estábamos nosotros un poco después de lo de la DINAC con el tema de las mascarillas, que por las redes nos decían, bueno, Petro Párez se compraban las mascarillas. A mí me gusta mucho investigar la parte documental dentro del pliego de bases y debajo del ítem de las mascarillas decía agua tónica. Entonces yo digo, estamos en marco una excepción, como recién les explicaba, una pandemia, agua tónica, ¿será que es la agua tónica que yo tomo la que acá se está comprando en esta cantidad? Entonces entro a más detalles y veo que está dentro del ítem que dice bebidas y alimentos, bebidas sin alcohol, agua tónica. O sea, estábamos hablando de la misma agua tónica, porque decía yo en mi mente, bueno, por ahí es algo diferente a lo que conocemos. O sea, eso llegué a pensar porque me parecía imposible. Pero no, es el agua tónica que ustedes vieron en las imágenes a qué marca pertenece, y es la que se consume como bebida sin alcohol. Entonces, eso por un lado, para mí y para el grupo de diputados, lógicamente es una situación totalmente irregular que merece ser investigada. Y es más, antes de poner ese ítem, yo recurrí a Google y busqué coronavirus agua tónica. O sea, hice una búsqueda rápida y todas las noticias que me saltaron, aunque no eran tantas, tampoco decían que eso era un fake y que no era una información científica. No encontré ninguna información científica al respecto. Y justamente por eso, porque hasta ahora no encontramos una vinculación científica. Nosotros los medios de comunicación no accedimos a este dictamen que dice la presidenta, existe por parte de un médico que recomienda esta bebida. ¿Ustedes tuvieron acceso a este documento? No, no, no. Ese documento no está en el portal de contrataciones públicas, que es lo que nosotros estuvimos viendo. Yo en realidad no conozco el contenido de ese documento. He consultado con varios médicos, tengo parientes, sobrinos médicos, y bueno, la risa fue lo primero, ¿verdad? Entonces, a ver, yo no conozco el contenido de qué término fue redactado y habría que preguntarle al médico cuál es su base científica. Yo recorría a lo que todos tenemos, las herramientas informáticas, y lo puse varias veces, coronavirus, aguatón y aguatón, y al cura el coronavirus, previene el coronavirus. No, todo me decía que era una información fake o que era una información que no tenía ningún asidero científico absolutamente. Exactamente, entonces, a ver, ¿a cuántas familias vamos a dar de comer? Así mismo, es una taca al corazón del necesitado. Sí, yo, esta es mi máxima. Hoy no es una cuestión de perjuicio patrimonial, no 25 millones nomás. No, hoy el gobierno está diciendo 500 mil, una mía es lo que te voy a dar familia para que comas. Familia, no sabemos si son 2, 3, 4 o 10. 500 mil te voy a dar. Entonces, cada 500 mil que cualquier autoridad malverse, es la comida que se le está sacando de la boca a una familia. Acá no es una cuestión de montos. El Paraguay hoy no tiene dinero, no estamos recaudando, tenemos que endeudarnos. Hay que ser ruin y miserable para robar en una pandemia como esta. Estamos viendo, diputada, aquí en nuestra pantalla el detalle de esta licitación, porque se destinó la cantidad de 1.300 millones, y así como decía la diputada, cuántos kits de alimentos, cuántos subsidios de pitubo tendríamos por esto, que ella destina a la compra de agua tónica sin ningún tipo de dictamen médico, algo que, como decía la diputada, es totalmente injustificado. Y queremos hacer también hincapié, diputada, en esto que nos llama un poco la atención. ¿Es posible que un funcionario del Estado, como el presidente de Petropar, gane esta suma de dinero, 36 millones en concepto de remuneración y 250 millones en concepto de honorarios profesionales? Sí, ahí estuve viendo también la declaración jurada, que tiene muchas inconsistencias. Bueno, lo que ella gana, evidentemente, como funcionaria del Estado, son 36 millones de guaraníes, ¿verdad? Honorarios profesionales, eso significa, porque he visto que encima en el cuadro donde uno pone lo que gana porque, ella pone que aparte de su honorario, como presidencia de Petropar, gana en el ejercicio, la profesión, 250 millones al mes. O sea, hay que ver su declaración jurada en la subsecretaría de Estado de Tributación, a quién le presta ese servicio, qué tipo de servicios, si son reales o no, porque con eso se está justificando también. Ella es técnica en hidrocarburos, diputada. Perdón. Técnica en hidrocarburos es la presidenta. Abogada, me parece que es. No sé qué es, realmente. Me dijeron que es abogada, pero no, no sé. Pero tiene que justificar a quién le presta esos servicios y en qué rato libre, ¿verdad? Porque una función como esa te absorbe casi todo el tiempo. Entonces, a alguien le está facturando 250 millones al mes, y hay que ver en qué concepto, y si eso tiene un nacidero real. Entonces, ahí aparte hay una deuda de 4 mil millones, donde dice que paga con una cuota, que su cuota fue 48 meses, y de un millón al mes el pago. O sea, hay muchas cosas que, bueno, no voy a entrar a eso, porque seguramente que ya por otras días se va a ver. Entonces, pero a mí, para mí lo relevante acá es que esta investigación concluya, que esta investigación llegue porque este es dinero público, y llegue a todas sus aristas, ¿verdad? Usted como exfiscal, un caso como el que ocurrió hoy, ni bien se hizo la investigación, inmediatamente ya le ponen el palo en la rueda, en este caso apartando a los fiscales de la causa. ¿Cuál es la percepción usted cuando estuvo como fiscal, cuando ocurre una situación como esa? ¿Qué sospecha le despierta, doctora? Bueno, en primer lugar es apartarle a los fiscales, que a lo mejor no gozan de su confianza, la verdad los fiscales no tienen el modo de gozar de ser amigo de las personas investigadas, ¿verdad? Yo confío plenamente en estos dos fiscales jóvenes, como los conozco en cuanto a su formación y su integridad, y con esto lo que se hace es, usted tiene que ganar tiempo, porque generalmente al recusar lo que se paraliza, porque el fiscal tiene que foliar todo lo que él trajo, tiene que pasarle a otro fiscal, tiene que contestar la recusación, la Fiscalía General tiene que designar a otro fiscal, el fiscal que viene se tiene que interiorizar, leer todos los documentos que hay, a veces en otros casos ya se da la recusación de los nuevos fiscales, y así se va ganando tiempo, no sé si para qué, ¿verdad? En este caso no hay personas imputadas, en este caso no hay personas nominadas, es la titular del ente público, no es una empresa privada, es una persona a la que todos nosotros con nuestros impuestos, al igual que a mí, nos pagan con el pago de impuestos, todos los que pagamos impuestos pagamos el sueldo de ella, y yo también recibo de eso mi honorario, mi sueldo, ¿verdad? Entonces, eso es lo grave acá, eso es lo más grave. Comenzado con el caso del ex titular de la DINAC, después anunciaron que iba a aparecer otro o más, se refería al caso Petropar, una última consulta, ¿hay otros documentos, otras investigaciones en el marco de esta situación de la pesquisa que llevan adelante los diputados que próximamente se podría dar a conocer? Y yo realmente te digo que no pude avanzar mucho, ahora estoy haciendo unos pedidos de informe de otros, esto es Petropar, justamente, porque ahí entrar a analizar la documentación por documentación dentro del portal, y son muchos documentos ahí, y hilando las ideas, pero me llega a cada rato al celular, o a las redes sociales, me están llegando denuncias, me están llegando denuncias de otros hechos, ¿verdad? Tengo otra cuestión grande que tengo que investigar, yo no quiero ser irresponsable, decir sí, mañana te voy a dar, no, esa no es mi forma de trabajar. Pero hay otras instituciones bajo la lupa. Sí, estamos analizando todas las denuncias que van llegando, ¿verdad? Y vamos a ir monitoreando también las compras que se vayan realizando, entonces, estamos pendientes de eso, y te digo, a mí me llegaban como cuatro o cinco más, que no estoy pudiendo avanzar tan rápidamente, porque requiere también ir analizando punto por punto, y ver si hay o no algo relevante para en su caso denunciar, ¿verdad? Pero sí, voy analizando todo lo que de alguna manera me hace llegar como informante. Gracias, diputada, por su tiempo, que tenga una buena noche. Muchas gracias a usted, buenas noches. La diputada Rocío Vallejo, una de las denunciantes en relación a estos supuestos casos de sobrefacturación en Petropar. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de la educación y de cómo se complica, sobre todo en escuelas del interior del país, dice el acceso a la información y a los materiales virtuales que proporciona el Ministerio de Educación y Ciencias. Pero siempre hay alguien que salva la situación. Estamos hablando de una docente con verdadera vocación ante su profesión, porque ella hace hasta lo imposible para que sus alumnos reciban el contenido necesario diariamente. Realiza de manera bastante particular vía WhatsApp algunas de sus indicaciones. La buena energía de esta docente es innegable. Ella es Lidudina Fleita y en estos días donde el distanciamiento social es una regla, la profesora del tercer grado se las ingenia para seguir educando a sus 47 alumnos. Uno de los recursos que utiliza es compartir cuentos. Y por supuesto, la imaginación de los chicos es fundamental. ¿Dónde será que ocurre el cuento de la acción? ¿Será en el campo? ¿Será allá lejos, en el fondo de un castillo? ¿Será cerquita de mi casa? ¿O será ahorita en el caudadoso río Paraguay que tenemos cerca? Vamos a ver. Pinocho, presten mucha atención en sus casitas. Pónganse bien cómodos. Y dice así. Pinocho. Interpretar una historia definitivamente no es cosa fácil, pero esta maestra digna de ser destacada es un claro ejemplo de que las clases virtuales pueden ser entretenidas si hay predisposición. Pinocho es el cuento que se desarrolla en esta clase. Habla de un muñeco de madera que cobró vida y la profe lo dejó en claro. Empezó este muñequito de madera a parpadear. Empezó a parpadear haciendo ojitos. Y tan pronto como congulló sus piernitas, empezó a bailar como loco. Chepeto. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Venga, venga! Chepeto exclamó. ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Es un niño de verdad! Organizar estas clases y ver la forma de que todos reciban la educación es el desafío. Valerse de los celulares o de las tradicionales fotocopias es la clave. Tengo mi grupo WhatsApp con mis padres, padres de tercer grado de la Escuela Planasa. Y bueno, allí yo suelo venir a grabar las clases porque veo que es la forma en que yo pueda llegar más a mis alumnitos. A través del video que suelo venir a grabar, después yo eso les envío y de eso ellos hacen sus trabajitos. Los que no, porque sabemos que no todos tienen celulares como para WhatsApp. Entonces, ¿qué hago yo con esos alumnitos que no tienen? Yo hago fotocopias y cada ocho días yo vengo en la escuela, yo les mando llamar, yo veo la forma, le digo al vecinito, a la amiguita que le diga y vienen a retirar las tareas. Pero la cuestión no se toma a la ligera porque la docente también evalúa a los niños. Al día me responden, me manda fotos, inclusive me graban videítos de que están leyendo en su casa. De los trabajitos que están haciendo, ellos me envían a mí por WhatsApp. Y como ya les dije, lo que no tienen, en la siguiente semana me traen la tarea hecha. Esta gran muestra de que cuando se quiere, se puede, se origina en el departamento de Concepción, donde las docentes de la Escuela Mayor Enrique Planás entienden que todo es válido por el bien de la educación. Bueno, hablando de educación, ayer hablábamos del sector educativo privado. Hoy nos toca hablar del sector público. La mayoría de los niños en la República asisten a instituciones públicas. Por eso hemos invitado esta noche a la señora Francisca Monjes. Ella es presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres de Escuelas Públicas del Paraguay. Hay una comisión directiva muy nutrida que trata de ser lo más inclusivo a nivel país. Precisamente hay representaciones de distintos sectores de la República. Doña Francisca, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, saludo a la audiencia. Bueno, ¿cuál es la inquietud más importante hoy ante esta situación de la Federación con relación a la educación de nuestros niños? Bueno, la mayor inquietud es que vemos que otra vez la educación que se quiere implementar, la educación virtual, que se quiere implementar otra vez es de manera desigual y sin ninguna, de manera desigual y desequitativa con las zonas más vulnerables y específicamente con las zonas rurales. Entonces, eso es un poco, ¿verdad? Nosotros estamos siempre intentando colaborar con el Ministerio de Educación a través de propuestas, de mesas técnicas que no tienen resultado, que no tienen ningún fruto, vamos a decirlo así. Y bueno, de hecho no somos desconocidos para el Ministerio de Educación, nosotros venimos desde el 2011 intentando un poco encastrar en esa comunidad educativa que tanto nos llaman, pero en realidad que en la práctica no es así, ¿verdad? Nos formamos parte de una comunidad educativa consultiva, con propuestas desde el vamos, sino siempre es para presentarnos lo que ya está hecho y armado. O sea, Francisca, ahora ustedes fueron llamados en algún momento a tener algún tipo de reunión, indicación, a escuchar cuál es también la inquietud que tienen los padres porque justamente los progenitores están cumpliendo un rol fundamental en la educación en el hogar de los chicos. ¿Ustedes fueron llamados? No, en ningún momento hasta hoy día. De hecho nos extraña, nos llama un poco la atención porque el año pasado se conformó una mesa técnica de padres como la otra, mesas técnicas también estudiantes y docentes. Y bueno, esa mesa técnica fue abandonada sin ningún resultado. O sea, no somos ninguno desconocidos para el Ministerio de Educación. Ellos conocen nuestras intenciones y bueno, eso es un poco también lo que nos llama un poco la atención porque de hecho conociéndonos tampoco nos fuimos llamados ni para, de una manera consultiva por lo menos, ya que nosotros los padres hoy más que nunca con esta crisis sanitaria en la que vivimos a nivel mundial y a nivel nacional. Entonces, la intención de cargar esos contenidos para la enseñanza sobre esta columna vertebral prácticamente que somos las familias que están debilitadas porque quizás para esto y para muchas otras cosas no hubo un ensayo previo. O sea, eso es un poco lo que nosotros reclamamos porque las familias no están preparadas para esta improvisación que el Ministerio de Educación quiere imponer, de hecho está imponiendo. Entonces, ese es un poco el reclamo porque para nosotros el Ministerio de Educación tiene una deuda histórica con las familias porque estudios científicos comprueban que de manera voluntaria los padres ingresan 10 millones de dólares anuales en tema de mantención de infraestructuras. Entonces, venimos con mucho conocimiento de campo, si bien no somos pedagogos ni economistas, pero son nuestros hijos los que están allí y nosotros exigimos también ese respeto por lo menos para que nos consulten y nos muestren y compartan con nosotros todo lo que se va a implementar con nuestros hijos. Señor Francisca, así como están las cosas hoy en día, ¿estamos en condiciones de seguir con el año lectivo, con las clases virtuales, con el tema de la tecnología que pretende aplicar a todos el Ministerio o no? Bueno, nosotros desde la Federación queremos aclarar algo, ¿verdad? El discurso para nosotros es una pena el discurso que se quiere instalar por parte del Ministerio de Educación de que se quiere dejar morir la educación. Primero que nada, nosotros no nos escuchamos en ningún gremio y en ningún sector de la sociedad que eso haya propuesto y mucho menos nosotros como padres de familia. Entonces, para nosotros no es apenas eso que se quiere instalar. Nosotros somos conscientes de que después de que esto vino para instalarse el tema de la pandemia y que va a cambiar la vida después. Quizás eso también hay que fortalecer desde el Ministerio de Educación para que la sociedad a través de ellos también exista una reeducación sobre lo que significa el presente y el futuro después de esta pandemia. Para nosotros no es viable en la manera que quieren proponer. Ya hubo un salto, esto se impone y se impuso por encima de la comunidad educativa. Nosotros comprendemos exactamente en la posición que están los supervisores, los directores departamentales, los docentes, pero lo que nadie puede negar es que es inviable en la manera que están proponiendo. ¿Por qué? Porque si hay una propuesta de cambio para implementar este tipo de enseñanzas pedagógicas, también tienen que garantizar los insumos y los instrumentos necesarios para que nuestros hijos puedan captar mínimamente lo que se quiere enseñar. Sobre ese tema precisamente, si el Ministerio los convoca como federación, ¿ustedes como agreviación ya tienen, charlaron, hablaron sobre una propuesta concreta que le plantearían al Ministerio? Sí, existen varias propuestas porque todo es muy complejo, porque se armó desde parte del Ministerio de Educación una confusión innecesaria en la sociedad y una confrontación entre padres de familia y entre padres de familias docentes. Hoy día existe una confrontación lastimosamente por las redes sociales y por los grupos de WhatsApp. Entonces, existen varias propuestas, varios temas hablados como reducir totalmente los contenidos y a pesar de eso igual seguiría el mismo sistema en donde no todos los jóvenes y los niños podrían acceder a ese poco contenido de igual manera. Lo que nosotros decimos es, si el Ministerio de Salud está diciendo de que nos viene concienciando de manera óptima, porque la sociedad se prendió y nos estamos prendiendo y estamos entendiendo la situación. Entonces, si el Ministerio de Salud está diciendo de que esto viene para tiempo, de que vino para instalarse, de que vamos a alcanzar, estamos alcanzando un pico y necesitamos contagiarnos porque comprendemos mucho de los padres lo que significa eso. Entonces, ¿cómo es que el Ministerio de Educación para nosotros es el que no comprende esa situación? ¿Por qué? Porque en estas situaciones llevar adelante un proyecto sobre la marcha, donde te enseñan, donde se capacitan, donde descargan, donde cargamos saldo, donde es toda una locura al mismo tiempo, se hace difícil si es que nos separa un poco y nos paramos todos como comunidad educativa y nos ponemos a replantear la situación conversando en una gran mesa de igual para todos. Entonces, aquí no estamos convocados ni el sector de los estudiantes, ni el sector de los padres y quizás muchos otros sectores y si lo hacen, lo están haciendo de manera dedocrática. Entonces, ¿a quién me conviene y quién no? Así de sencillo para nosotros. Y bueno, nosotros estamos diciendo, y bueno, si hay que parar un mes, si hay que parar dos meses y volver a replantear, volver a pulir lo que se tenga que pulir, y bueno, y paremos. Porque de hecho, esto va a seguir y quizás el año que viene y sigamos con la pandemia, perfecto. Pero sobre la base de todo eso, el Ministerio de Educación tiene que empezar a trabajar. Y también nos preocupa que en el Ministerio de Educación existen técnicos especialistas y queremos saber dónde están. Entonces, son muchos cuestionamientos por parte de los padres como el siguiente, por ejemplo. Por ejemplo, el Ministro de Educación tiene la potestad de, no sé, de marcar la pauta o de exigir a los gobernadores y a los intendentes a los municipios y de pedir cuenta en qué localidades, o sea, nosotros necesitamos como sociedad en qué localidades están llegando los almuerzos o los kits escolares reales. Exactamente, sí. Entonces, si eso nos está garantizando y si el Ministerio de Educación nos trabaja de manera articulada para garantizar la alimentación de ese niño, niña y adolescente, aquí no estamos hablando del interés superior del niño. Porque mi hijo o los niños de Paraguay no pueden absolutamente captar ninguna enseñanza pedagógica con hambre. Sí, porque eso es lo que hay. Sí, no hablamos solamente de la parte académica, que por supuesto es un tema primordial, sino también de la situación por la que están atravesando muchas familias, en donde prácticamente la última prioridad es que el niño aprenda en este momento porque no tienen salud, no tienen comida, muchos ni siquiera tienen viviendas, están hacinados en el interior, definitivamente se complica más todavía. La alimentación es un tema primordial que hasta ahora está teniendo menos auxilio que la educación en sí. Claro. ¿Cómo reciben ustedes los kits? ¿Cómo finalmente se está haciendo esa distribución? Porque si la educación no es equitativa, la alimentación menos. Bueno, nosotros sabemos de distribuciones por las redes sociales, o sea, no hay una cabeza, una directriz para todos, para que los municipios, los intendentes estén rindiendo cuenta que realmente a las comunidades le está llegando esa alimentación. De hecho, existen muchos municipios que están haciendo la ayuda, pero de contribuciones de supermercados, de contribuciones de personas. Están obligados. Claro, pero del dinero autónomo o de los que le llegan a ellos exclusivamente para el nivel escolar, que sea merienda, almuerzo, nosotros no sabemos nada, o sea, tampoco no visualizamos nosotros por ninguno de los medios y la misma cosa los gobernadores. O sea, aquí está pasando algo en donde en algún lado se está cortando la comunicación o se cortó el hilo, porque esas son las cosas que se deben garantizar si es que queremos implementar de manera apresurada, de manera, de una manera autoritaria y sin ninguna apertura por parte de, desde el ministro de Educación y todos sus colaboradores. ¿Cómo federación pensaron en la posibilidad de decir, señores, esto vamos a hacer en el caso de que no nos sentemos a charlar y a preparar una hoja de ruta? O sea, de hecho, ya los alumnos varios declararon una pausa virtual, una medida de fuerza para decir no, en estas condiciones no, docentes también. La agremación de padres planteó en algún momento dado, gente, nosotros vamos a también suspender nuestras actividades de docentes sustitutos si esto realmente no se adecua a un sistema que garantice que la educación llegue a todos. Sí, de hecho, nos planteamos eso, ¿por qué? Porque no vamos a poder llevar ni a lo mínimo a desarrollar con nuestros hijos si no tenemos los insumos y los materiales necesarios. Llámese acceso a internet, mismo los celulares, y bueno, con todos los recortes que se están viendo, que se están haciendo de los privilegios y todo lo demás, y si hay que comprar celulares, que se compren los celulares, y si hay que cargar saldo y que se descarguen los saldos. Aquí la idea es que la enseñanza llegue a nivel país a todos de una vez. Y leemos en las redes sociales, madres o padres de familia y mismos los docentes, que de repente muchos de ellos, y quizás esto pique en algún lado, desde su estado de confort estén opinando, pero necesitamos realmente practicar esa empatía de ponernos en el lugar de esa mamá del campo, de la zona rural, de los asentamientos, para poder pelear por todos de una vez. Y por todos los niños, de manera equitativa, igualitaria, y eso es lo que se exige. Y sí, nosotros nos planteamos ya, de hecho, nos parece buenísima la propuesta y la postura de los estudiantes. Y bueno, si los padres de familia, por primera vez en Paraguay, en realidad, esto no se trata de estar en contra de la propuesta, ni de que la educación en Paraguay empiece a tener realmente tecnologías de verdad para una calidad educativa. Esto no se trata de estar en contra de las propuestas, quizás de la actitud, de la manera, de las posturas que son incoherentes. Entonces, es eso lo que reclamamos. Y dijimos y estamos viendo realmente que los padres de familia defiendan por primera vez a sus hijos, a los hijos, a los niños y a los jóvenes. Y diciendo también lo mismo. Nosotros, no es nuestra responsabilidad cargar con la parte de los contenidos porque no estamos preparados los padres para eso. Nosotros decimos que la plataforma quizás esté bien, pero las familias no están preparadas, ni económicamente en esta crisis pandémica, ni pedagógicamente. Entonces, podemos ayudar a nuestro hijo hasta un cierto punto. No se trata ni de voluntad, ni de patriotismo. Aquí no estamos hablando de eso. Exhortamos también porque sabemos y vemos que el presidente de la República es mucho más conciliador. Y eso, ese tipo de líderes conciliadores necesitamos y no puede ser que salud pública esté haciendo todo el esfuerzo para que esto en realidad no sea descontrolable y educación no esté acompañando de la manera que tiene que acompañar. Queremos saber también por qué el ministro Petano suele estar con los demás ministros en las ruedas de prensa dando su informe. Nosotros necesitamos saber en qué departamento está llegando, cómo se está llegando, en qué comunidad no se llega y cómo se haría para llegar en todo caso. Y si hay nuevas implementaciones o no, ¿verdad? Claro. Si es que realmente él participa desde su posición ante esta situación en donde él tiene un rol fundamental. Exactamente. Y exhortamos a los intendentes y a los gobernadores que se pongan las pilas porque en realidad hay una sociedad que despertó y mucho más ahora con esta crisis pandémica y de esa base se tiene que partir. Estamos en una catástrofe pandémica. Nada más para cerrar esto, ¿ustedes creen que esta oportunidad para la educación de mejorar, porque ya vemos claro el panorama, se podría aprovechar, sí o no, para el año que viene, para mejorar? Sí, este puede ser un inicio para llegar a un 2021 de una manera más óptima, más eficiente y de calidad. Pero sobre la marcha, le descoloca, también nos hacemos un poco eco porque el sector docente si bien son padres de familias también y tiene que recordar el Ministerio de Educación, el ministro Peta, que ellos también están dentro de una pandemia, en un encierro y con familias estresantes que hay que mantener y sostener la parte emocional y mental de esos niños. Doña Francisca Monges, muchas gracias por la presencia y también para conocer un poco también la postura de esta federación que nuclea a las asociaciones de padres de escuelas públicas del Paraguay. Gracias y buenas noches. Gracias. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a respirar un poco de aire porque vamos hasta exteriores en donde está trabajando en vivo y en directo nuestro compañero de trabajos. Raúl, desde la Costanera, contanos desde ese punto cuál es el movimiento. Mucha oscuridad últimamente en uno de los tramos principalmente. Adelante, Raúl. ¿Qué tal, Mercedes? Carlos y a todos los integrantes de 24 Horas. Vamos a hablar acerca en instantes de lo que está sucediendo en la Costanera, pero antes, a hablar acerca de esta situación muy triste que le tocó pasar a un chipero de 61 años cuando estaba haciendo su recorrido habitual. Él denuncia que supuestamente fue interceptado por agentes policiales en una patrullera. Lo subieron a la patrullera y le sacaron toda la chipa que tenía y lo arrojaron en un bosque. De allí les subieron nuevamente a la patrullera y le solicitaron la suma de 500 mil guaraníes, cosa que él no tenía, solamente 280 mil guaraníes producto de la recaudación. Le dio esa plata a la policía porque supuestamente, si no le daba, le iba a informar a la fiscalía de que estaba violando la cuarentena. Él contaba la historia con una desgarradora, con un desgarrador testimonio, y esto fue lo que manifestaba. La policía no me interesa, dice la policía. La patrulla era la patrulla. La patrulla era la chupia. C?! C t Diana, dice la fiscalía. La policía no les faltaba dar, len forestía. La policía no tenía Saxón, el televidente no le hizo la policía. Bueno, a la policía no le daba, ni una porcientemente. Gracias. 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 También nosotros le asistimos, le llevamos a la Fiscalía, al Ministerio Público, le acercamos nuevamente a su domicilio y está en curso la investigación. Bueno, en los últimos minutos también desde la Comandancia de la Policía Nacional dijeron que iban a abrir una investigación para saber quiénes fueron los agentes policiales quienes realizaron este hecho muy lamentable. Además, el viceministro de Empleos va a estar visitándolo mañana también. Así lo anunciaron, se pusieron en contacto con el señor Rafael Cardoso, quien fue el afectado. Él tiene 61 años, es chipero y le tocó vivir esta dramática situación. Más adelante, en un próximo contacto en vivo, vamos a estar recorriendo también la costanera que está pasando por un momento difícil, una parte muy oscura que pone en peligro a todos los conductores. Bien, qué lástima, ¿no? En este momento en el que la policía está jugando con los militares un papel muy importante en el control, la contención, el chequeo y que algunos que visten el uniforme actúen de esta manera que no condice con lo que esperamos realmente de nuestros uniformados. Ojalá que haya una sanción para aquellas personas que incurrieron en esta gravísima falta de tratar de esta manera a un trabajador y, peor aún, de robarle lo poco que tenía en una situación como esta. Gracias, Raúl, por estos datos. Volvemos contigo más adelante y nos contás justamente esta terrible oscuridad que asusta allí en una parte de la costanera. Hacemos una pausa, a la vuelta compartimos más temas. Sin clases presenciales hasta el 2021, el Ejecutivo analiza la fecha de regreso de los estudiantes a las escuelas y se barajan varias opciones. Una sería esperar hasta el mes de septiembre y la otra suspender todo hasta el próximo año. Indefensos ante el COVID. Molestos e impotentes, trabajadores de blanco del Hospital de Clínicas se manifestaron ante la falta de protección en las salas de internación, en donde varios funcionarios ya contrajeron la temida enfermedad. Detenido por supuesto abuso. En Presidente Franco, un hombre fue aprendido por la policía tras ser sindicado de abusar de seis menores de edad, que serían sus hijastras e hija respectivamente. Una de las víctimas pidió auxilio a una vecina. Bueno, estén atentos porque vamos a hablar de este tema sobre las reiteradas masivas denuncias de aumentos de precios en los supermercados, minismercados a nivel país, donde la gente puede a través del teléfono celular y los programas del gobierno comprar suministros. Pero algunos aprovechan y remarcan el precio. Vamos a hablar de este tema y de qué manera usted también, que se vio afectado ante esta situación, pueda hacer la denuncia. Vamos a hablar de que varios profesionales de blanco ya fueron contagiados con el COVID-19 en el Hospital de Clínicas. Enfermeros de este nosocombio se manifestaron en la sede de este hospital justamente en protesta por la falta de, dicen ellos, protección en las salas de internación. Esta es nuestra sala de contingencia, nuestra puertita que tenemos al costado. No tenemos calefón. Esta sería la enfermería de contingencia, la que era contingente. No hay una protección 100%, no hay área limpia, no hay área sucia. Enfermería. Miren cómo está dividida nuestra enfermería. Cero protección. El relato de los profesionales de blanco demuestra la situación de las salas de internación. Lo que reclaman los enfermeros es el refuerzo de las medidas de protección de bioseguridad dentro y fuera de la ubicación de las camas. Miren lo que es el techo. Enfermería. Enfermería, área limpia. No hay área limpia, como ya ven. Nuestra ventana que tenemos. Para llamar a los familiares. La poca cantidad de recursos humanos que estamos luchando, porque somos muy pocos los que nos animamos a atenderles a los pacientes. Quiere decir que vamos a caernos todos, porque nadie, de ningún otro servicio, contados con los dedos, compañeros, son los otros compañeros que vienen a apoyarnos. Contados con los dedos. El temor de los profesionales de blanco es exponer de más a sus propias familias después de estar en riesgo en el propio hospital. Hasta el momento, cuatro enfermeros de este lugar ya contrajeron el COVID-19. Otros 13 permanecen en cuarentena por haber estado cerca de los casos positivos. Un hombre de 37 años fue detenido. Él es investigado porque se lo denuncia por abusar de sus propias hijas. Estamos hablando de una hija biológica y también de sus hijastras. Esta situación realmente complica el relacionamiento familiar. Él ya abandonó el hogar. El deleznable hecho ocurrió en el interior de una vivienda ubicada en Presidente Franco. Se encontraba el supuesto autor, el padrastro de 37 años, en compañía de las menores. En un momento dado, una de las víctimas pidió auxilio a la vecina del lugar mencionando lo ocurrido. Supuestamente, el hombre aprovechó la ausencia de la madre para abusar de las mismas. Seis niñas están involucradas en un supuesto hecho de abuso sexual en niños por parte del padrastro de las mismas personas. Esta comisaría tuvo conocimiento del hecho a través de denuncias de vecinos quienes se organizaron para poder ver esta situación. Y para no pasar a mayor, vinieron hasta la comisaría. Una vez que tuvimos conocimiento del hecho, nos comunicamos con la fiscal de turno. Nos fuimos a verificar el lugar. Ya no se encontraba esa persona. Aparentemente, se percató de los movimientos de los vecinos y ya se fue de su domicilio, ahora llevando sus pocas ropas en una mochila. El diagnóstico en sí está todo en el Ministerio Público. Uno podría decir quiénes fueron las víctimas, pero se menciona que a los seis posibilidades de alguna u otra manera le estaba manoseando. El Ministerio Público rápidamente tomó intervención en el caso, siendo las niñas asistidas e inspeccionadas por el médico forense, donde se corroboró el hecho. Tuvimos, recibimos la denuncia de una vecina del lugar y la cual nos manifestó la existencia del hecho y pudimos constituirnos, se corroboró la existencia a través de la médica forense. Y es por eso que esta persona ya está procesada y a punto de ser imputada ahora en el transcurso de la mañana. Esta persona es el concubino de la mamá de estas niñas y son específicamente una nena y es la que ya tenemos como confirmado. La otra niña aún no podemos dar exactamente los datos con relación a ella porque faltan todavía realizarse ciertas actividades aún para poder ver si es también víctima ella o no. No, no es de seis, es solamente con relación a dos niñas. Es lo que están investigando ahora. Es lo que estamos investigando. Entre las víctimas se encuentra una menor de cuatro años que sería hija biológica del supuesto abusador. La madre también podría ser imputada en las próximas horas. Estamos todavía investigando esa parte. Vamos a ver si hasta qué punto ella está comprometida también porque no descartamos también una imputación. Sí, sí, así mismo. ¿Pero eliminarmente qué dijo ella, doctora? ¿Dijo desconocer? Ella dijo desconocer. Las menores aún permanecen bajo cuidado de la progenitora debido a que no cuentan con familiares cercanos en Alto Paraná. El Ministerio de Salud abrió una investigación para dilucidar un caso sumamente grave, el presunto robo de mascarillas en el Hospital Nacional de Itagua. Debían durar cerca de cuatro semanas, pero terminaron en cinco días. Unos 16.000 tapabocas fueron sustraídos del Hospital Nacional de Itagua. El director de servicios de la salud, Juan Carlos Portillo, dijo que entre el 15 al 18 de marzo fueron entregadas 38.000 mascarillas para todo el personal sanitario y administrativo del hospital. El cálculo se hizo así. En cada turno de seis horas, cada funcionario usaba en promedio dos tapabocas y además se tenía una cantidad de reserva extra. Todo este lote desapareció en solo cinco días. Alrededor del 18 de marzo, el Hospital Nacional recibió algo así como 38.800 mascarillas quirúrgicas. Eso al principio estaba, digamos, previsto que se haga una distribución capilar dentro de cada establecimiento para llegar a cada área, a cada servicio. Bueno, ¿qué pasa? Esa distribución se iba haciendo con una reserva, digamos, para cada turno, porque yo puedo estar usando un tapabocas, se me moja, me veo obligado a cambiarlo. Entonces, para no perder efectividad en la protección y por mi seguridad. Entonces, aparentemente lo que ocurrió fue que se le proveía un turno de un número determinado de insumos de protección. Para el siguiente turno, hasta la reserva y todo, ya desaparecía. Entonces, llevó a que en un periodo de aproximadamente cinco días, entre comillas, se usara esta cantidad de tapabocas. Portillo además dijo que son entre 25 a 29 personales sanitarios con COVID-19. El contagio de una partida de ellos se dio luego de compartir utensilios en un cumpleaños. Hay personal sanitario, una proporción de aproximadamente el 12% de los positivos resultó que están en el grupo de infectados. Generalmente se estima que un 5% más o menos del total de infectados corresponde al personal sanitario. Eso se ha visto en otros lugares. Se pudo constatar inclusive que el personal sanitario que intervino en la cadena de atención, en la consulta, en el área de internación, fuera de terapia intensiva, es donde se dio una buena proporción de infectados al inicio. El personal de terapia intensiva que estuvo manejando a esos mismos pacientes no se infectó. Eso habla un poco también en el sentido de que el personal sanitario no es muy apegado al uso de las medidas de protección personal. En un caso específico, en un hospital, hubo festejo de un cumpleaños y compartieron vaso entre compañeros de trabajo. Y a partir de ahí se dio un conglomerado de infectados. También en otro hospital se identificó que un colchón era el foco de contagio, fue el foco de contagio de varias personas al turnarse la guardia. A fin de detectar otros casos entre funcionarios hospitalarios, el ministerio implementará en unas semanas más un test de sangre para COVID. Tenemos la intención de modificar ya nuestro protocolo, esto se va a hacer rápidamente, de manera a poder someter al testeo diagnóstico a la mayor cantidad posible del personal sanitario para inclusive, digamos, buscar a eventuales portadores asintomáticos que pudieron haber estado infectados, pero sin desarrollar síntomas que tal vez podrían estar contagiando a otros. La cantidad de muestras procesadas aumentaría con estos centros de test rápido a 500 los próximos días para después llegar a los 1000 testeos. Vamos a hablar de nuestro bolsillo y les pido mucha atención a las placas que les vamos a mostrar porque hablan de un aumento desmedido y ya un abuso en el aumento de precios en los supermercados según un monitoreo que realiza constantemente SEDECO. Y esto, Carlos Mercedes, vamos a hacer una comparación de cuánto costaban los productos antes de la pandemia y en este momento. Estamos hablando de la semana del 6 de marzo a la semana del 20 de abril. Estamos hablando de que si no existió en ningún momento desabastecimiento, teóricamente los precios deberían ser los mismos. Pero atención con lo que descubrimos comparando las tablas de SEDECO. Solamente en alimentación. Fíjense estos cambios. El pan de sándwich, el paquete de medio kilo, pasó de 3.500 guaraníes a 9.500 guaraníes por paquete. Impresionante la suba. Impresionante realmente. Más de tres veces. Estamos hablando. En el caso de la harina de maíz por kilo, desde 6.600 guaraníes pasó a costar 8.750. Costilla de cerdo, de 20.000 guaraníes a 26.000 guaraníes por kilo. Puchero de primera, que es un producto bastante comercializado en este momento, de 16.900 pasó a 18.950 guaraníes. Carne molida de primera, de 31.000 a 36.000. Esto es solamente por citar y mostrar un poco algunos de los abusos más medidos. Pero ¿qué estamos viendo? Aumentos de 1.500, 2.000 guaraníes por kilo en promedio en casi todos los productos. Vamos a repasar rápidamente en lo que se refiere al tema de limpieza. Lavandina. Antes costaba 2.900 guaraníes. Ahora cuesta 4.450. Detergentes pasaron de 2.100 guaraníes a 2.950. Vamos a ir rápidamente a frutas y hortalizas. La naranja pasó de 3.700 a casi 5.000 guaraníes. Gravísimo. El tomate de Santa Cruz de 7.600 a 10.350. La manzana de 8.700 a 9.950 guaraníes. Zapallo de 1.700 a 3.300 y la cebolla de 3.300 a casi 6.000 guaraníes. Estamos hablando de un monitoreo que hace la propia SEDECO. Nos lo decimos nosotros y esto con un recorrido constante en los supermercados de cada uno de estos rubros que ya está marcado para hacer una consulta constante de qué variación tienen. Estamos hablando de variación versus el primer fin de semana de marzo a nuestro tiempo en este momento. Y precisamente sobre el tema y abordar y saber qué está haciendo ante estas denuncias y comprobación in situ entre los distintos centros comerciales de venta de productos. Lo tenemos al ministro secretario de la Secretaría de Defensa al Consumidor y el Servicio, ministro Estigarribia. Juan Estigarribia, ¿cómo le va? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlos. A Juan y a Mercedes, a todo el equipo de C9N. Muchas gracias por el contacto y a las órdenes. Exactamente. Acá en Canal 9, Noticias con 24 horas, tratando de entender qué pasó con relación a esta situación, la advertencia que venía de SEDECO. ¿Y cuántas denuncias ya recibieron al respecto, ministro? Sí. Nosotros, con relación a lo que son los productos de canasta básica, tenemos una lista de 60 productos de consumo familiar que venimos monitoreando semanalmente. Desde que fue esta crisis de pandemia hemos decidido no solamente publicar los precios promedios, sino que ya estamos publicando también los precios de cada proveedor visitado. Hay muchas quejas, muchos reclamos de consumidores. Cierto, dentro de lo que es la fluctuación de mercado, tenemos que todas las semanas van variando los productos. Y todas las semanas tenemos más productos que suben de precio que los que bajan. Tenemos también productos que bajan, pero en realidad con toda esta demanda que hay, nosotros vemos que los comercios aumentan positivamente sus precios al consumidor final. No obstante, nosotros costamos a los proveedores sus facturas de compra y de venta de enero a marzo. Entonces, la intención de la administración es sacar un informe con relación a cuánto los proveedores compraron versus a cuánto vendieron y pagó el consumidor final. De entre todas estas cuestiones, algo que ya te puedo adelantar es, por ejemplo, que notamos que en el locote verde, por ejemplo, se venden tres tipos de locote. El nacional, el argentino y el brasilero. ¿Pero qué están haciendo los supermercados? Por supuesto que el brasilero es el más caro y el más grande. Ponen todo en una misma canasta y no... Los venden tres tipos de locote brasileños. Eso ya está tipificado. Ya abrimos un sumario administrativo contra ese proveedor y contra otros proveedores también que no están cumpliendo con relación al etiquetado de productos, a lo que es información, a lo que es los carteles de precios, los carteles de descuento, que también visualizamos en estas recorridas que hicimos y que hacemos toda la semana y todos los días de la semana. Inclusive, nuestra cobertura ya está también teniendo sábado y domingo. Estamos haciendo monitoreos en el área metropolitana. Si bien nuestra área de alcance todavía no es muy grande porque estamos haciendo asuncio. Tenemos convenios con oficinas municipales del interior del país. Tenemos con 27 oficinas municipales y le hemos cursado también a ellos nuestra misma lista de monitoreo para que ellos salgan a hacer y brindar esta información por lo menos en esos 27 municipios. Ministro, ¿se puede hablar de algún desabastecimiento? Porque recién justamente hablaba de la facturación de compra y luego la de venta. Algunos están comprando a un precio, especulando, esperando justamente a que estos precios suban un poquitito más para después introducirlos al mercado. Desabastecimiento no hay. O sea, esa por lo menos no es una excusa. Así mismo, desabastecimiento no hay. Todos los productos, por lo menos de estos 60 que monitorea la SEDECO, canasta básica, estamos encontrando en todos los supermercados, en todos los comercios que se dedican al rubro de venta de productos domisanitarios, frutas, verduras, carnes, productos a granel, productos de aseo personal. No hay un desabastecimiento. Pero sí nosotros estamos investigando y queremos llegar en el intermedio de los proveedores y los consumidores. ¿Por qué se están encareciendo los productos? Entonces, eso es un trabajo que lo venimos haciendo. Posiblemente tengamos ya un resultado parcial la semana que viene. Estamos dedicando un esfuerzo muy grande con relación a ese consolidado de facturas, de notas de remisión, de los monitoreos mismos que venimos haciendo nosotros para saber qué pasó en realidad por el camino. Y preliminarmente, ¿qué nos puede adelantar? ¿Hay mayor presupuesto de logística? ¿Por qué varían los números? Si bien no tiene todavía el resultado, ¿en dónde se pueden ver variaciones? No, en realidad totalmente esto se basa por lo que es la libre competencia del mercado. Uno compra un producto a mil y lo puede vender a otro precio, al precio que prácticamente pueda establecer. Dentro de todo puede poner sus costos de logística, su costo de mantenimiento, su costo de limpieza. Pero sí hay un incremento en cada. Así como ustedes contaron recién ese histórico. Por ejemplo, la naranja, en nuestro monitoreo del 25 guaraníes, en el monitoreo de 6 al 8 de abril, la semana siguiente estaba a 7.022, subió. Y en este último que nosotros tuvimos está a 6.144. O sea, tuvo una caída en este último monitoreo, pero en los monitoreos anteriores tuvieron un precio más elevado con relación a la semana anterior. ¿Fructúa? Fluctúa. Lo que para la SEDECO, en realidad, lo que estamos viendo son fluctuaciones de mercado, pero sí hay cosas ocultas. Por ejemplo, como lo que expliqué al comenzar la entrevista, el tema del locote verde, por ejemplo. Que tenemos tres tipos de locote verde que se venden en los supermercados. El nacional, el argentino y el brasileño. El brasileño es el que tiene mayor tamaño y meten todo en una misma canasta y venden al precio del kilo del locote brasileño. Entonces, ¿qué están haciendo? Están alzando los precios en detrimento de otras procedencias. Entonces, eso sí se visualizó, por lo menos con ese producto. Después hay cuestiones también que se anunciaron y lastimosamente no tuvo el impacto que tenía que tener para el consumidor final. En el sentido, por ejemplo, con mucha bambalina se hizo el anuncio de la costilla a 12.000 guaraníes, cosa que no sucedió. 12.000 guaraníes le costó al supermercado. El precio del consumidor final, hoy día nosotros tenemos que, por menos de 20.000 guaraníes, no encontrar la costilla de primera. O sea, en nuestro informe está esa trazabilidad de información y nosotros exponemos por comercio justamente para tener más transparencia y darle más información a todos los consumidores. Usted hablaba, y de hecho nuestra economía se rige en base a la oferta y la demanda, pero ¿en qué momento una situación como esa, la de locote, por ejemplo, el ejemplo que dio, ¿en qué momento esta distribuidora o este minimercado o supermercado comete un delito o una infracción punible, según ustedes? ¿Qué tipo de ejemplo nos puede dar para que la gente común y corriente que va a los supermercados diga, no, acá están abusando, están cometiendo un delito y esto yo debo de denunciar, ministro? Claro, con relación a los precios, nosotros lo único que puede dar es información a los consumidores y también penalizar a través de ese derecho tan importante para un consumidor. Por ejemplo, en el caso de los locotes, eso es información. Nosotros agarramos y tipificamos en el sentido de que es una publicidad engañosa, es falta de información porque eso tiene que estar discriminado por cestas, tiene que estar clasificado. Entonces, el único argumento legal que nosotros tenemos con relación a los comercios, a la supermercación de los consumidores y también cuestiones de seguridad y salud, porque por ejemplo, en Nueva Italia fuimos a un supermercado en donde productos para consumo humano estaban en el piso. Nos dijo el encargado del local que era porque estaban entrando y saliendo mercaderías que prácticamente no les daba tiempo a ellos de acomodar en las góndolas, pero había espacio suficiente en las góndolas. Entonces, también nosotros, eso es una infracción a los derechos de los consumidores por el tema de que vulnera su seguridad y su salud porque son productos alimenticios. Justamente sobre ese tema, hay países en donde todo ya se vende empaquetado para que la manipulación no sea frecuente y no sea riesgosa. Ahora en los supermercados vemos el PAM, ya viene en bolsa, directamente uno compra ese pesaje que figura allí. ¿Se propone hacer lo mismo con otros productos teniendo en cuenta que es una medida interesante sanitariamente hablando? En realidad, todo lo que sea en beneficio de los consumidores y usuarios nosotros celebramos. Y si son cuestiones, por ejemplo, de inocuidad o de manejo, en este caso de alimentos, para nosotros es muy importante que se cumplan esas reglas, que uno vea que es no solamente ya ver el producto empaquetado, sino ver en el momento que se empaquetó. Pues, darle lo que esta tarde fui a un supermercado y había un encargado en colocar los productos a granel, se limpió la mano, se puso un guante y me cargó los productos a granel, yo llegué a empezar. O sea, eso es importante para garantizar los derechos de los consumidores y que no solamente estén empaquetados, sino que en algún momento del día los consumidores tengamos la posibilidad de ver cómo se están haciendo esas prácticas comerciales. Finalmente, Ministro, agradeciendo su tiempo, en el caso de que estos comercios chequeados, investigados, denunciados, se compruebe que cometieron algún tipo de infracción, ¿a qué se exponen? Sí, nosotros actualmente tenemos un procedimiento de sumario administrativo, no solamente a instancia de los reclamos de los consumidores, sino lo estamos haciendo también de oficio. Y los proveedores se exponen a penas pecuniarias, a clausuras temporales, también al decomiso de sus mercaderías, porque también, no solamente con productos de canasta familiar, hay productos que tienen que tener registro sanitario, registro de autoridad, de normalización, registro de autoridad, verificamos también que todos esos productos tengan esos registros y estén al día también con esa información. Entonces, se exponen también a ese tipo de procedimientos. Nosotros siempre instamos a que los proveedores hagan sus medidas correctivas, pero si amerita una sanción, sancionamos y las sanciones van de 20 a 10 mil jornales. Por el momento que estamos viviendo, la administración de la SEDECO no va a despegar por el piso. Nosotros vamos a dar sanciones superiores a 20 jornales. No vamos a dar. Bueno, ministro, te agradecemos tu tiempo. Lamentablemente se complica un poco la comunicación a través de esta plataforma. Ni me quiero imaginar cómo los chicos están estudiando y tratando de hacer sus tareas. Ministro, un abrazo. Gracias por tu tiempo. Creo que fue bastante explicativa y bastante didáctica también el trabajo, la explicación acerca del trabajo de SEDECO. Y lo importante acá también, destacar la participación de la gente y si se ve afectada en cuanto a su economía, en cuanto a su reclamo, tiene los mecanismos para anunciar a la Secretaría de Defensa del Consumidor. Ministro, usted y arriba, de esta manera te despedimos. Muchas gracias, buenas noches. A ustedes, muchas gracias y buen resto de jornada. Gracias, ministro Juárez Tiga-Rivia. Bueno, y justamente hablabas de cuáles son las opciones que tienen los chicos en el momento de estudiar. Lo que le pasó más o menos al ministro es una frecuente, sobre todo teniendo en cuenta que la conectividad no es buena siempre. Pero algunas profesoras se ingenian. Estamos hablando de esta docente en particular que graba sus clases y envía a sus alumnos vía WhatsApp. Pero miren nada más la manera efusiva con la que lo hace. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están mis amores? Mis tesoros, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén súper, pero súper bien. La buena energía de esta docente es innegable. Ella es Lidudina Fleita. Y en estos días donde el distanciamiento social es una regla, la profesora del tercer grado se las ingenia para seguir educando a sus 47 alumnos. Uno de los recursos que utiliza es compartir cuentos. Y, por supuesto, la imaginación de los chicos es fundamental. ¿Dónde será que ocurre el cuento de la acción? ¿Será en el campo? ¿Será allá lejos, en el fondo de un castillo? ¿Será cerquita de mi casa? ¿O será a orillas del caudadoso río Paraguay que tenemos cerca? Vamos a ver. Presten mucha atención en sus casitas. Pónganse bien cómodos. Y dices, Pinocho. Interpretar una historia definitivamente no es cosa fácil. Pero esta maestra, digna de ser destacada, es un claro ejemplo de que las clases virtuales pueden ser entretenidas si hay predisposición. Pinocho es el cuento que se desarrolla en esta clase. Habla de un muñeco de madera que cobró vida. Y la profe lo dejó en claro. Empezó este muñequito de madera a parpadear. Empezó a parpadear haciendo ojitos. Y tan pronto como cumbulló sus piernitas, empezó a bailar como loco. Chepeto. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Venga, venga! Chepeto exclamó. ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! Organizar estas clases y ver la forma de que todos reciban la educación es el desafío. Valerse de los celulares o de las tradicionales fotocopias es la clave. Tengo mi grupo WhatsApp con mis padres, padres de tercer grado de la Escuela Planasa. Y bueno, allí yo suelo venir a grabar las clases porque veo que es la forma en que yo pueda llegar más a mis alumnitos. A través del video que suelo venir a grabar, después yo eso les envío y de eso ellos hacen sus trabajitos. Los que no, porque sabemos que no todos tienen celulares como para WhatsApp. Entonces, ¿qué hago yo con esos alumnitos que no tienen? Yo hago fotocopias y cada ocho días yo vengo en la escuela, yo les mando llamar, yo veo la forma, le digo al vecinito, a la amiguita que le diga y vienen a retirar las tareas. Pero la cuestión no se toma a la ligera porque la docente también evalúa a los niños. Al día me responden, me manda fotos, inclusive me graban videitos de que están leyendo en su casa. De los trabajitos que están haciendo, ellos me envían a mí por WhatsApp. Y como ya les dije, lo que no tienen, en la siguiente semana me traen la tarea hecha. Esta gran muestra de que cuando se quiere, se puede, se origina en el departamento de Concepción, donde las docentes de la Escuela Mayor Enrique Planaz entienden que todo es válido por el bien de la educación. Bueno, ayer sorprendía al mundo entero esta decisión del presidente Donald Trump, que finalmente en un tuit y después no dio muchas explicaciones, decidió suspender la concesión de Green Cards 60 días para, dice él, proteger a los trabajadores estadounidenses. Lo tenemos al embajador paraguayo en los Estados Unidos, Manuel María Cáceres, a quien ya lo saludamos también, embajador. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. Un gusto saludarte y por intermedio tuyo a toda tu teleaudiencia. Bueno, embajador, esta información, ¿cómo se tomó allí, principalmente en la comunidad de inmigrantes, esta decisión que dice 60 días, pero tiene la potestad de seguir suspendiendo más? Es una orden ejecutiva del presidente donde por 60 días suspende la emisión de las tarjetas de residencia. Tiene excepciones para trabajadores de agrícolas, para médicos, para investigadores y para enfermeras. Así que con excepciones y bueno, de acuerdo a los tiempos, él tiene la potestad de tomar esas medidas. ¿Podemos tener una idea de cuántos paraguayos se ven afectados directamente, teniendo en cuenta de que muchos estaban en trámites legales para poder acceder a su green card? No, Mercedes, no tendría esa información y no quiero aventurar un número. Así que acá hay paraguayos que llevan ya una colonia grande, pero muchos llevan mucho tiempo y hay un gran número de ellos que tienen todos sus documentos en regla. Así que no tenemos así tan rápidamente esos números como para compartir contigo. Pero sí, creo que afectaría más directamente, y esto en todo el mundo, aquellos que sí estaban compitiendo y viendo la posibilidad de haber gerenciado un documento, un green card para ir a trabajar a Estados Unidos. Eso sí queda totalmente suspendido. Sí, sí, está afectando a los que ya están en proceso, básicamente. Ahí hay un trámite. Uno tiene un permiso de trabajo, tiene que estar responsoreado por una empresa y después de llevar una cantidad de años, esa persona tiene derecho, con el auspicio de la empresa que lo contrata, a solicitar la residencia, el permiso de residencia o como le llaman el green card acá en Estados Unidos, que a su vez, después de tenerla por un número de años, le da derecho a solicitar la ciudadanía de los Estados Unidos. Embajador, difícil momento en Estados Unidos ante el COVID-19. Hay tantos paraguayos, como ya bien decía, muchos radicados hace muchos años en el lugar. En diferentes ciudades, en Nueva York hay una colonia muy importante de paraguayos. ¿Cuál es el registro que tenemos de ellos en este momento? Así es, Mercedes. Tenemos la colonia más importante de paraguayos, residente en este país. Está en Nueva York y en la ciudad de Nueva York y los condados aldeanos. Nosotros tenemos en Nueva York 107 paraguayos infectados. Tenemos 30 recuperados, tenemos 5 hospitalizados en este momento y lastimosamente tenemos 13 fallecidos. Tenemos también otros 7 que están en la costa oeste, los cuales ya están todos recuperados. El número total es de 114. ¿Significa que la cantidad de fallecidos, 13 me decía, todos son del Estado de Nueva York? Todos son del Estado de Nueva York y los 13 en la inmediación de la ciudad de Nueva York. Nosotros estábamos en contacto con la mayoría de los compatriotas afectados, también con los parientes y familiares de los fallecidos. Así que están pasando momentos difíciles, pero siempre rescatamos el optimismo y la voluntad, la fe y la fuerza de todas las personas que están afectadas. Y justamente teniendo en cuenta el protocolo que se aplica a los fallecidos, cómo se está manejando la situación, los familiares, ¿tienen familiares todos los fallecidos allí en Estados Unidos? ¿Se hicieron cargo de alguna manera del sepelio y de todo el trámite posterior? Sí, todos los familiares se encuentran en Estados Unidos y obviamente el consulado nuestro en Nueva York los ha acompañado y en algunos casos ha dado algunas ayudas necesarias, pero están todos en Estados Unidos y como comprenderás es un tema privado y no quisiera entrar en muchos detalles de eso, ¿verdad? Pero están todos ahí y sí, la mayoría tienen hijos, tienen parientes, tienen sobrinos, tíos, así que están todos en la zona de Nueva York, en la ciudad de Nueva York. Hoy justamente, embajador, llegaba un Boeing 767 desde Estados Unidos con 150 paraguayos con nacionales que fueron repatriados precisamente. Todos estos estaban varados en distintos sectores de Estados Unidos haciendo conexión. ¿Cuál es la historia de esta gente, embajador? Sí, hay un grupo variado. Este grupo están los estudiantes de AFS, que son en su mayoría estudiantes de edad de colegio, educación secundaria. Hay un grupo importante que es el grupo mayoritario de chicos paraguayos que fueron a trabajar un programa de Estados Unidos mundial que se llama World in Travel, que en su mayoría gente, principalmente del sector de la hotelería, que venían a los resorts acá en Estados Unidos a trabajar. Obviamente terminaron esos contratos, algunos antes de tiempo, y quedaron acá en Estados Unidos un grupo importante. Hay otros estudiantes paraguayos que están cursando regularmente la universidad acá en Estados Unidos, que también aprovecharon este vuelo especial, y algunos otros también que vinieron por turismo, algunas personas que decidieron volver al país. Así que el número de 152 compatriotas, y ya todos por suerte llegaron bien, están todos bien ubicados, y con la respectiva cuarentena de rigor en este momento. ¿Quién solventa, embajador, este vuelo especial? Porque también tenemos la información de que va a volver con ciudadanos americanos a tierra justamente de Estados Unidos. ¿Cómo se realiza el trámite en ese sentido? El pago directo se hacía a la empresa Eastern. Algunos se encargaron directamente los responsables de llevar a los chicos por estudio a Estados Unidos. Los estudiantes se costearon sus pasajes, y algunos también el gobierno ha colaborado para cubrir el gasto de los pasajes. O sea, la Secretaría de Repatriados tuvo participación. Así mismo, así mismo. Es muy accesible, y fue pagado directamente a la aerolínea. No pasó por nosotros. Finalmente, embajador, ¿hay otro grupo de paraguayos esperando un vuelo similar para ser repatriados? Gente varada todavía que desea volver a Paraguay. Hay un grupo más o menos similar, un poco menos, que también estaría la expectativa de volver. Se ha avisado a todos. Todos los consulados tienen un registro de los compatriotas que están acá, al menos que se han publicado, se han acercado. Y obviamente, ustedes comprenderán que en esta situación la información de hoy día por los medios sociales pasa muy rápidamente. Entonces, hay un contacto permanente, y los que se han priorizado, a los que están en una situación de precariedad, para llevarlo y para que regresen al país. Embajador, un abrazo desde la distancia. Muchas gracias por tu tiempo. Buenas noches. Gracias a ustedes y cuídense todos. Estamos en contacto, y gracias por la oportunidad de dialogar con ustedes. Igualmente, Manuel Cáceres, embajador paraguayo en los Estados Unidos, sobre esta situación. Principalmente arrancamos con el tema del Green Card, que sorprendió a todos, conociendo incluso la política sobre la migración. Y más que nada con el tema de los inmigrantes, nos sorprendió por otra parte. Y también los compatriotas que están muy pendientes también acerca de la posibilidad de volver. Y decía él, hay otro grupo pendiente. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta vamos a compartir más información. Un policial que tiene como víctima a un joven trabajador, a un señor trabajador, que llevaba el sustento para su casa a través de la venta de chipas. Él fue atacado por una turba policial, por así decir, que le habría sacado la poca recaudación que había logrado conseguir en sus rondas de venta de chipas. Y además de esto, habrían dejado todos sus productos, todas sus chipas, tirando toda la canasta al suelo. Este trabajo que hace diariamente este señor era para sustentar a su familia y también a su nieta, que sufre de un tipo de discapacidad. Escuchamos la entrevista. La patrullera. La patrullera. La patrullera. La patrullera para la fiscalía. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No. No, no. 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 con renuncia de por medio, salió finalmente de la DINAC. Información de último momento, renunció entonces Patricia Zamudio. Bueno, vamos a retomar esta comunicación con nuestro compañero Raúl, en donde llegamos ya a este tramo en donde ni siquiera hay una luz, prácticamente en 200 metros. Exactamente, no es ciudad gótica, es la costanera que estamos. Mira, acá ahora apagamos totalmente las luces, vamos a apagar también las luces de esto para que ustedes puedan ver todo lo que es la oscuridad y lo peligroso que es, porque también, sí, muchísimas curvas, se roban cables. Y para tener en cuenta nada más, Mercedes Carlos, de cómo fue creciendo el robo de los cables, ese tramo en donde fue atacado Samura y el comisario en este caso que falleció, recordarán ustedes ese caso, ahí ese tramo nada más estaban robando hasta la curva. Después ya empezó a crecer y casi ya está llegando hasta el tramo de la costanera donde conocemos, no la nueva costanera que no se estaba habilitando por falta de lumínica. Ahora casi todo ese tramo está sin luz y de esta manera a oscuras y muy difícil de transitar y muchísimas personas lo hacen a alta velocidad. Imagínate que te salga alguna persona en este trayecto, va a ser fatal en este caso el desenlace y es muy preocupante porque roban los cables que están debajo de estas columnas, rompen una parte del cemento que siempre ponen para poder proteger los cables, rompen eso con la señalización que roban también y llevan los cables. Es tremendo lo que está pasando aquí en la costanera y mucho peligro. Si llantas en ese punto, ¿quién te socorre? Creo que ya no lo vas a contar. No, por supuesto, porque además es una zona con un alto índice delincuencial, de hecho que se suele ver una patrullera en plena oscuridad también allí tratando de salvaguardar de alguna manera ese tramo si es que hay alguna urgencia, pero realmente muy, muy peligroso. Muy zigzagueante el tramo y además muy oscuro y no es la primera vez que se roba la lumínica, es la segunda vez. Efectivamente hay algo que hacer en relación a la seguridad en este punto. Gracias, Raúl. Volvemos con ustedes. Bien, excelente. Gracias, Raúl. Brevísima pausa, ya volvemos.